¡Suscríbete al canal! Como bien decía alguien en comentarios, para no faltar a la verdad, voy a ponerlo por aquí. Vale, Miquel decía, juegan con nosotros, ya lo sabes, pero desde siempre. Yo soy holder, tal, 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 tal. Bien, pasito a pasito, perfecto. Todas las estrategias son muy buenas. Puede ser holder, puede ser lo que quieras. Cada uno es cada uno y cada uno debe de estar dentro del mercado a gusto. Pero sí es verdad, juegan con nosotros, las grandes fortunas son las que mueven esto, nosotros no tenemos capacidad para mover ni un rabito de la vela. Entonces, bueno, pues nosotros intentamos adivinar qué narices van a hacer esos, ese gran hermano que maneja el mercado, esas grandes cabezas pensantes. Bueno, cabezas. Tengo mucha cabeza, tengo un atractivo, vamos, tremendo. Vale, entonces, bueno, esa gente es la que de verdad maneja el mercado. Nuestros somos unos pobres diablos que tenemos cuatro perrillas ahí e intentamos de alguna forma, a ver, no hacernos ricos, pero bueno, si podemos por lo menos llegar a fin de mes, ya bueno es. Ya es un paso importante. Entonces, bueno, lo que digo, intentamos adivinarlo. Vamos a ver porque hay varios movimientos muy similares de Bitcoin como momentos anteriores. Y luego, bueno, vamos a ver varias peticiones que tengo por aquí. Y bueno, tenemos por aquí, bueno, Héctor, que está surfeando en Fuerteventura. Luego, penséis que no os leo, yo os leo a todos. Leo absolutamente todos los comentarios y contesto absolutamente todos los comentarios. Si alguno se me escapa es porque el filtro de, que tiene YouTube de no contestados, a veces que no funciona bien, pero suelo incluso repasar después. Porque, oye, ya que alguien me pone un comentario, pues yo contesto. Yo sé que hay sitios y muchos de los sitios nos van a contestar, pero yo contesto. Contesto a la gente que dice tonterías, os imaginaros. Pero bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin, vamos a ver qué podemos esperar el fin de semana. Porque hay un gap, hay abierto. Y bueno, pues a ver qué tal, a ver qué tal nos trata. A ver qué tal nos trata. De momento el gap se ha quedado agapito. Pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, como dice mi niña, suscríbete y dale a la campanita. Que me han dejado el hombro de estas dos diablillas. He hecho polvo para chopper. No consigo recuperarme. Pero bueno, eso, se arma con gusto, no pica. Bien, Bitcoin. De momento, antes de ver un par de cosillas, vamos a ver cómo está. ¿Vale? Que es lo que sería el canal paralelo, este que llevamos dibujado, descendente. Bueno, pues el que teníamos aquí ascendente lo perdió. Estamos, vamos a quitar inclusive... Bueno, todavía no, porque puede llegar a tocar y luego venirse abajo o romperla, irse arriba. Bueno, vamos a dejar de momento esta línea, la anterior. Ya sabéis que lo que teníamos era este canal. ¿Vale? Vamos a ver, aquí. Y aquí. Por así decirlo. Era eso, era eso, más o menos. ¿Vale? Paralelo, va, 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 va. Ascendente dentro de este canal descendente. Con lo cual, esta ya lo quitamos. Era simplemente para identificar el momentum. Estad inferior la sigo dejando. Y todo este canal descendente pertenece a un canal más grande, que es un canal ascendente. ¿Vale? Entonces, claro, todo esto depende, como siempre, de la temporalidad en la que estés trabajando, con la que juegues y en la que te guste trabajar. Pero bueno, vamos a ver varias cosas que nos pueden hacer pensar. Uy, pues podemos ir hacia aquí o hacia allá. De momento, dentro de la onda 1, 2, 3, estamos generando la cuarta. O sea, todavía estamos ahí en zona definitiva. No sabemos si iba a venir aquí la cuarta, si iba a venir aquí, si iba a venir aquí, si iba a venir aquí. No sabemos exactamente dónde caerá. Yo, de momento, la sigo dejando donde la puse originalmente. Porque, bueno, pues es un punto que no la puse aquí por nada, ¿no? Simplemente porque era el camino intermedio entre la línea de tendencia y esta zona en la que estábamos. Y, pues, el apoyo. A mí me interesa en zona 1. ¿La onda 4 dónde tiene que venir? Pues más o menos zona de onda 1. ¿Vale? Entonces, bueno, ese retroceso. Que es de lo que nosotros intentamos aprovecharnos, ¿vale? En cada movimiento. Da igual en qué cripto sea. Yo lo que digo siempre. Especialízate. Oye, 4 o 5, ¿vale? Siempre tenemos Bitcoin, Ethereum, en las que hay que saber cómo respiran. Y luego otras dos o tres importantes que, oye, porque te gusten. Porque tengan una buena capitalización. Bueno, por gusto no, sino porque muevan dinerito, ¿vale? La verdad. O porque el proyecto, pues, bueno, tenga, se esté moviendo bien. Si te especializas en los valores, vas a poder entrar y salir con mucha más seguridad. Y después, esos son los primeros cinco. Y luego tienes otros cinco. Que, bueno, es un poquito de la lista que vigiles. Que los tengas a reas. Y que igualmente los intentes conocer lo mejor posible. De esa manera, ya lo digo. Es que tus trades van a ser con mucha más seguridad. Y además, vas a saber cuándo el mercado se te puede poner en contra. Lo vas a tener rápido porque vas a tener un montón de referencias. Que, evidentemente, esto no lo vas a conseguir en dos semanas ni en tres semanas. Por mucho backtesting que hagas. Por mucho tal. Pero, a medida que vayan pasando los meses, vas a ver cómo, primero, estar más tranquilo, estar más sentado. Y cuando veas la gráfica y dices, bueno, esto todavía le queda por bajar. Así que, relajado. Tranquilamente, vamos a esperar a ver si llega a donde tiene que llegar. Y ni os complicáis la vida. Esto tiene que ser, como hablaba yo ahora con Paco, que me ha escrito un correo electrónico por el tema de cursos y demás. Esto es para disfrutar. Esto es para pasárselo bien y para ganar dinero. Ya está. O sea, el resto es aire. Podemos ser todos muy simpáticos, todos muy majos. Todos decir, ay, porque más en internet, ¿no? Que todo es como, ay, qué fantástica es la vida y qué bonito es el mundo y que es una gran mierda. La vida es fantástica. Toda la gente es maravillosa. Yo soy un fan de esto. Pero la vida está llena de zancarillas, de putadas y de historias. Y yo creo que hay que contarlas. Hay que decir, no, pues, a ver, señores, esto es así y asá. O puede ser así y asá. Hay que estar preparados para esas cosas. No para el apagón. Del cual mañana tengo algo sobre eso. Pero no sobre eso, ¿vale? Sino para nosotros, para los traders. Hay que estar preparados. No para un apagón. Pues no para un apagóncillo de estos tontos, ¿no? Y cómo nos va a afectar. Pero bueno, ya mañana vemos eso, ¿no? Pero a lo que vamos, especializados en valores, ¿vale? Esto es importante. Bien, dicho esto y habiendo visto los tres canales otra vez, ya sé que soy muy pesadito, vamos a ver en cuatro horas cómo se comportó Bitcoin en el movimiento anterior. Primero quiero describir el movimiento en el que estamos. Vamos a verlo primero aquí en diario, ¿vale? Porque quiero ver que damos similitudes. En primer lugar, ¿cómo ha sido este movimiento que hemos hecho? Pues bueno, hemos tenido un impulso, una paradiña, otro impulso. Y a partir de aquí, movimientos pues con más o menos algún impulso por el medio, pero bueno, un poquito más asentados, ¿vale? Cada movimiento. Después hemos tenido una bajada un poquito más impulsiva, con una zona de consolidación, otra bajadita un poquito menos impulsiva, ¿vale? En dos partes. Pero bueno, las dos han sido en dos partes. Pero bueno, en realidad ha sido una bajada más impulsiva, ¿vale? Que sería desde aquí hasta aquí, una bajada un poquito más así. Y luego, toda esta zona un poquito más de asentamiento. Bien, ¿qué tenemos en este otro movimiento que hicimos? Pues igual, una subida, una primera subida muy impulsiva, muy potente, como esta. Una paradiña, ¿vale? Una paradiña. Aquí es más suavecita, evidentemente. Y luego, otra subida impulsiva hasta que empezamos a generar movimiento. Pues igual que aquí otra subida impulsiva hasta que empezamos a generar una zona, ¿vale? Pues un poquito más tranquilita. Caída, consolidación. Caída, consolidación. Y después de la consolidación generamos esta banderita desde el soporte. Aquí igual, generamos esta banderita desde la zona del soporte natural. Soporte natural, el soporte que teníamos aquí. ¿Vale? El movimiento es muy similar. ¿Qué nos faltaría para que fuera idéntico? Clavadito, como su padre. Igual. Pues una pérdida de este triángulo. ¡Pam! Ahora bien. ¿Qué pasa? Esto estamos hablando en diario. En diario, esta banderita es un poquito más larga que esta. Sí, claro, es que tened en cuenta que si vinieramos... Vamos a ver, a ver. Vamos a verlo, ¿vale? Si vinieramos aquí, porque claro, una cosa es ver lo que estamos viendo y otra cosa es estar aquí y ver esto. ¿Vale? Es decir, hostis, ¿está haciendo la banderita o qué está haciendo? Claro. Aquí era una cosa un poco rara. Yo creo que la de ahora es bastante más clara. ¿Vale? Si le damos al play, vemos cómo nos reproduce lo que hizo. ¡Pum! Perderla. Y a partir de aquí empieza a consolidar esta zona. Toca la línea de tendencia. ¡Pum! Y para arriba rompemos la siguiente línea de tendencia descendente que teníamos y después de la movimiento impulsivo empezamos a pasar. Pasamos en la resistencia que teníamos aquí mensual, nos apoyamos en ella y seguimos consolidando por encima de esta zona que ahora es un soporte. ¿Vale? Soporte natural. ¡Pum! ¿Qué pasa? Que esta zona está sin testear. A mí es lo que vemos que cuando una zona no la hemos testeado, una zona que es importante porque esta zona, oye, nos mandó un poquito a generar. Primero, que nos mandó al soporte. ¿Veis? Una vez que llegamos a un máximo, nos mandó a la zona del soporte y del soporte tiramos. Ahora volvemos a hacer otro máximo. Lo razonable es que nos mandase a la zona del soporte. ¿Vale? Y volviese a tirar. Generando el canal, además, siguiendo con el canal que está haciendo. Puede pasar o puede que no. O puede que pase en un futuro más adelante. No necesariamente esta zona. Pero bueno, de momento la cosa está similar. ¿No? Yo creo que está similar. Pero vamos a verlo de otra manera. Para que veáis un poquito. A ver si os parece que se parezca en algo. ¿Vale? Bueno, aquí teníamos una cuña. Aquí rompimos falsamente abajo. Esta vamos a quitarla ya. Porque esto ya pasó. Ya pasó. El sufrimiento. Ya pasó. Bueno, pues en cuatro horas, ¿qué pasa? Puntos importantes. Tenemos un arranque desde la parte inferior. Y nos vamos hasta arriba. En el RSI. ¿Vale? Generamos un movimiento al alza. Creando. ¿Vale? Nuestras zonas de RSI máximos con precios máximos. ¿Vale? Siguiente movimiento. ¿Qué pasó aquí? Pues... Estamos ya con pintura, ¿no? Máximo. Máximo RSI máximos. ¿Sí? De ahí caemos a mínimos. ¿Vale? Zona de mínimos. Sería toda esta zona. Tenemos una zona de mínimos. Con una zona de RSI que nos marca también unos mínimos. ¿Sí? ¿Vale? ¿Dónde nos hemos apoyado? Cuando hemos caído el precio abajo, el precio abajo, nos hemos apoyado en la zona anterior. ¿Sí? De RSI a tope y de precio también a tope. ¿Vale? ¿Ahora qué ha pasado? Que desde esta zona hemos hecho RAS y hemos generado otro RSI. Arriba. Y arriba. Bueno. En realidad no es así. Está aquí. Nos ha generado un RSI de punto a punto. Precio prácticamente igual. Un poquito más arriba. Pero bueno, si nos fiamos inclusive de este momento, el precio está muy similar. Porque el precio realmente no es ahí, el del RSI. El precio. Vamos a moverlo. El precio está ahí. En este máximo de RSI. Ahora bien. ¿Qué debería de pasar según la secuencia? Que la próxima vez que tocásemos RSI abajo. ¿Vale? Como pasó aquí. Estuviésemos en la zona de soporte natural. Es decir, aquí. ¿Vale? Como poco en esta. Que sería la zona de 55. De 55. Es decir, muchas veces nos vemos... ¿Qué os quiero decir con esto? ¿Vale? Voy donde voy. Muchas veces vemos que, hostia, la zona de precio natural. Pero muchas veces lo que busca el mercado es la zona de fuerza relativa, de la fuerza del mercado natural. Y esa zona está en 55. ¿Vale? Lo vemos aquí. Ese máximo que dio de pico está aquí. Está en 55. Con lo cual es probable, ¿vale? Que se venga. En caso de una caída no lleguemos a 53. Pero sí pudiéramos llegar en un momento dado a esa zona de 55. 55.500. Que es un poco la que buscamos. Por lo menos así se ha comportado. ¿Vale? Que era lo que yo quería hacer hincapié en este momento. Bueno, vamos a quitar todas estas guarreridas españolas que he puesto por aquí. Patapam. Patapam. Va a dejarlo ya bastante... Vaya bastante guarrote está gráfico como para dejarle con estas cosas. Entonces, tener en cuenta esas cosas con el RSI. Luego, ahora mismo, aparte de... Bueno, pues todas estas... Este canal ya está perdido. Con lo cual, fuera. ¿Vale? Ya no nos sirve. ¿Ahora qué canales nos pueden servir? Bueno, este subidista yo creo que también lo vamos a quitar. Pero en vez de quitarlo vamos a aprovechar la línea porque creo que está configurada para solo 4 horas. Y así no tengo que volver a tocarla. Y sin embargo, no venimos a hacer un canal de máximos. Toque, toque, toque. Aquí no llegó. Vamos a ver la próxima vez que toque qué narices pasa. Por otra parte, tenemos unas zonas de mínimos que se tocaron. Estuvieron por aquí, por aquí. Y bueno, pues... De momento, ahí están. Se abre un poquito al estilo trompeta. Ahora, también podríamos tocarlo así y pasar de ese máximo que hizo. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, este máximo que hay aquí sí se corresponde con este movimiento de caída. Está dentro de lo que es el máximo del canal. Es este. Y este, sin embargo, es otro momentum completamente distinto. ¿Vale? Con este precio muchísimo más abajo. Esto pertenecía realmente a este canal ascendente. Es decir, lo que sería la línea ascendente desde aquí hasta aquí. ¿Vale? ¿Lo veis? Un toque, dos toques, tres toques. Entonces, este punto ya no pertenece realmente a este movimiento. ¿Vale? Pues visto esto, ¿qué tenemos en canal NRSI? Tenemos un canal paralelo que nos dice cosas. Y en precio tenemos un canal paralelo descendente que también nos dice cosas. ¿Qué nos está diciendo ahora mismo el precio? Pues que estamos por encima del 50% del canal. Bien. Retomando, haciendo un rebote. Pero que aquí tenemos esta línea de tendencia. ¿Vale? Que hizo un toque, dos toques, tres toques. Y se perdió. Que ahora debería ser una resistencia. Es decir, es lo que hay que buscar. Yo pierdo una zona o pierdo una referencia. Voy a buscarla. Si no la puede pasar. Si empiezan a pasar horas y esto no lo pasa. O a lo mejor llega mañana por la tarde, noche. Y una vela esta de cuatro horas hace ¡pum! Y se va para arriba. Ya veremos. ¿Vale? Pero si no la pasa, ¿qué es lo más probable? Que se venga otra vez ¡pum! A tocar el 50% del canal. Ahora mismo, si vamos al RSI, tenemos igual. Estamos en el 50%. ¿Vale? Esta es una zona que está tonteando mucho. Ahora resistencia. Ahora el soporte. Ahora volvís a la resistencia. Ahora y así. ¿Vale? Pero si hiciera una subidita ¡pum! A la zona, a esta línea de tendencia descendente. Y tocase. ¿Dónde sería el precio? Pues probablemente. Probablemente el precio se nos vendría más o menos por esta zona de los 62.200. Bueno. Si lo pasa bien, oye, rompería por aquí seguramente o se haría un poquito lateral. Mientras esté por encima del 50% y se esté moviendo arriba y abajo, esto iría subiendo. ¿Vale? Ahora bien. Si no es capaz de pasar el 50% o de pasarlo con claridad y empieza a descender, sí podríamos venirnos fácilmente a la parte inferior del canal. Que es la zona que buscamos. Ni más ni menos. De momento, fijaros cómo, bueno, el precio sube. ¿Vale? Y el volumen baja. Bueno, te quedan 3 horas 16. Está acabada de empezar. O sea, tampoco. Pero sí que es cierto que estas dos últimas han sido un poco decente desde aquí. Inclusive esta que bajó, que tenía un poquito más de volumen. Baja, baja, baja. Estamos en sábado. También es cierto que tampoco le podemos pedir pelas a Dolmo. Si nos vamos a esta gráfica y vemos el volumen, que se ve un poquito mejor. El fin de semana, pues, ¿qué quieres? De todas formas, ya llevamos el jueves, viernes, jueves y sábado. Todo va bajando. Recordar que decía en semanal necesitamos, necesitamos que deje de bajar. No deja más que bajar. Desde esta semana, ¿vale? Ha hecho más que una. Ha subido el precio, ha bajado. Ha bajado el precio, ha bajado. Ha subido el precio, ha bajado. Ahora, no sé cómo termina la semana. Si bajando el precio, subiendo. Pero, desde luego, el volumen no tiene pinta de subir. Y eso, y eso no es bueno. ¿Vale? Sí que es cierto que aquí, fijaros, que hizo algo parecido. Y después de una secuencia, pues cayó y no aguantó. Y hizo pam, pam. Estas dos velas, bajó una, sostuvo otra y bajó otra. ¿Vale? Entonces, en estas tres semanas, hizo la caída. Aquí podíamos hacer lo mismo, algo muy parecido. Es decir, una, dos y tres semanas. A ver, sería una, dos y tres semanas estar aquí. Es decir, para final de mes, estar en la parte inferior del canal. O haberlo tocado, ya. ¿Cómo lo veis? Pues, yo lo veo. Yo lo veo. Aparte de que me conviene, me apetece y me gustaría. ¿Vale? Sobre todo porque además me corono porque mi predicción es subir a, se cumpliría perfectamente. Bueno, imagino que mi predicción es que esta mes era la de más de uno, ¿no? Porque, bueno, entra bien a más. Sería un toque importante, antes de una buena subida, de ir a acercarse a lo que es todo este rango alcista que tenemos. Que es la línea de tendencia principal desde marzo del 20, después del desastre. ¿Vale? Que tiene un toque en esta zona de septiembre del 20. Tocamos aquí en el pico, cuando hicimos el suelo, en julio. Y, bueno, pues, esta línea de tendencia que tenemos dentro de lo que sería este canal. Está muy cerca de esa zona, con lo cual una bajadita a esa zona estaría bastante bien para... Luego irnos al TP que tenemos de este año, ¿vale? En la zona entre los 79 y 87. Esta es mi zona para este año, ¿vale? Luego ya sabéis que tenemos otro take profit, otra toma de beneficios, otro objetivo más arriba, ¿vale? Ah, el que yo tengo para fin de ciclo, ¿vale? Entre la zona de 115 y 122.000. No sé en qué momento yo creo que esto es más bien para la primavera. Por si se cumple antes, oye, bienvenido sea. Y, ¿quiere decir esto que yo creo que no va a subir más? No. No. Igual que el take profit del año 2021, ¿quiere decir esto que no puede bajar de aquí este año si lo toca? Tampoco. ¿Vale? Me explico. El precio... Aquí lo tengo. El precio puede venir a hacer esto, lo que sea, pam, 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 ¿vale? Venirse aquí y luego en diciembre, yo qué sé, estar aquí. El 31 de enero, por ejemplo. Es 31 de enero del 22 o, bueno, en realidad un poquito antes. Pero bueno, da igual. Lo estoy haciendo un poquito a grosso modo, ¿vale? Vamos a quitarlo y vamos a hacerlo bien. Para que, no sé. Yo pienso que el movimiento tendría que ser este, este, este y este, ¿vale? Tocamos. No quiere decir que una vez que tocamos no lo podamos pasar y no lo podamos perder. ¿Vale? 27 de diciembre, 21. Esto me cuadra más, ¿vale? Y después volver a ganarlo, volver a apoyarnos e intentar ir a por este. ¿Quiere decir que esto es el precio donde yo creo que va a terminar el ciclo? No, exactamente igual. Puede hacer así, pam, pam, finalizamos ciclo y a partir de aquí una trampa para toros y empezar a descender, pues yo creo, a la zona de soporte que habrá en ese momento que para mí estará entre 50 y 60, ¿vale? O sea, esta zona, esta zona de aquí, ¿vale? En la que tocamos estos máximos e hicimos esta zona antes de la, de este cataplón, ¿vale? Para mí, esta es la zona de soporte. ¿Qué significaría en un, bueno, en un periodo bastante largo de tiempo, ¿vale? Esto tendría una caída, luego una subida, luego otra caída. Esto no se hace en dos días. Como aquí, y se hizo un porcentaje altísimo muy rápido. ¿Puede irse todo esto un poquito más a la mierda y un poquito más abajo? Por supuesto que sí, ¿vale? Yo más o menos digo cosas aproximadas. ¿Puede venir a 45? Pues claro. Pero eso lo veremos en su momento. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es? Porque muchas veces, y me gusta compartir esto con la gente, que yo sé que si ves un vídeo de este tipo el sábado o el domingo, tú estás muy interesado en esto. ¿Cuál es el objetivo de todos estos movimientos? El objetivo de todos estos movimientos va mucho más allá. Cuando me ponéis, no, yo holdeo hasta el 2020 y tantos, yo quiero ahorrar y quiero guardar esto hasta tal, ¿vale? Es fantástico. O sea, son estrategias cojonudas. Todas, ¿eh? Ya hablaremos un poquito también de hold, de... Yo lo llamo de otra manera, ya lo sabéis. Pero bueno, no importa. ¿Cuándo es el próximo halving? ¿Vale? Cuando yo digo que las cosas hay que hacerlas con tiempo, bien hechas, lo digo ya por experiencia, porque yo las he hecho mal también. El próximo halving más o menos viene aquí en el 24. Vamos a suponer que es por abril. No lo sé, no sé exactamente ahora mismo cuándo es, ¿vale? Pero más o menos por ahí andará. No creo que me equivoquen mucho. Seguro que alguno de vosotros en comentarios me puede decir, más o menos pues está para tal sitio. Pero como también depende mucho de la minería, de la dificultad, de muchas cosas. Pero bueno, si sabéis la fecha más aproximada, me lo ponéis y ya está. Eso no es algo que me preocupe. Lo que sí me preocupa es decir, abridle el 24. ¿Cuándo tengo que tener yo los huevos bien puestos para empezar a trabajar? Abril del 23. ¿Vale? Mayo, pues abril. Vamos a suponer que como un año antes, yo tengo que estar perfectamente posicionado para el siguiente halving. ¿Por qué? Porque un año antes del halving, esto empieza a subir. Poco a poco. Pa, 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 pa. Cuando vaya el halving baja porque ahí hay una serie de cosas que, bueno, que fluctúa el mercado. Y luego vuelve a subir. Y luego ya el to the moon, ya lo sabéis. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo este resto de movimiento? En primer lugar, no perder Bitcoin. Es que intentar tener todos los que puedas. En segundo lugar, con esos Bitcoins, hacer liquidez. ¿Liquidez? Sí, liquidez, liquidez. Es decir, si yo, lo de siempre, no, si yo vendo aquí arriba y compro aquí abajo, ¿qué pasa? Pues que gana dinero. Ni más ni menos. ¿Vale? Entonces, como es algo que parece tan sencillo, se hace tan complicado. ¿Vale? ¿Qué ha estado pasando en años anteriores? Pues bueno, que el año antes del halving empieza a subir todo muy despacito y va subiendo, pero el porcentaje final es brutal. Este año anterior, es decir, de lo que sería abril del 22. Junio, abril, ¿vale? Este año, normalmente, todavía puede tener alguna visa un poquito incluso más alta, porque este año, este ciclo está siendo diferente e irán variando, es normal. Pero la realidad es que, al final, esto va a ser así. ¡Pam! ¿Vale? Aquí haga lo que sea. Y a lo mejor esto dura incluso más. No lo sé. Pero al final, esto lo va a hacer. ¡Punto! De una forma más busca o menos busca, pero lo va a hacer. ¿Qué hago yo con mi hall, por ejemplo? Pues cuando esté en la zona que yo veo que hay un desgaste importante, yo empiezo a venderlo, el 60% del hall lo vendo, escalonadamente. ¿Para qué? Para respirar, guardar y cuando llegue aquí, volver a comprar. Me da igual que sea un 30, un 40, un 50, un 60 o un 90%, como ha pasado. Pero, lo que sea, lo voy a comprar más barato o a mejor precio del que va a estar después. Pues, porque si en este ciclo llegamos a 120, no vamos a hacer un 100% en el siguiente, a 250. Entonces, si yo puedo comprar a 50, lo que venda a 120, ¿por qué coño no lo voy a hacer? Porque creo en los gnomos, ¿no? O porque yo me molesto en eso. Bueno, y por el camino, aquí haré cortos, haré largos, haré cortos otra vez, haré largos, haré cortos. ¿Eso quiere decir que yo voy a perder dinero para hacer cortos y largos? Pues posiblemente. ¿Eso quiere decir que yo voy a tener menos dinero que cuando estaba aquí? No. No. ¿Puede haber una catombe? Pues sí. ¿Meteré la pata? Seguro. ¿Tendré pérdidas en algún momento? Seguro. Pero al final, no voy a tener menos dinero, eso seguro también. ¿Por qué? Porque tengo una estrategia muy clara. Muy clara. En otros ciclos la he cagado porque acostumbrarse a cambiar el, adaptarte bien del mercado tradicional al mercado cripto, aunque haya estado haciendo futuros, aunque haya estado haciendo forex, da igual. Tiene su complicación y lleva su tiempo. ¿Vale? Y yo entiendo a muchos analistas que no se quieran mojar, a otros que se equivoquen, es normal. Pero recordad que cuando alguien nos regala contenido, no es solamente como salgan las cosas al final, yo lo digo por youtubers y demás, sino como cada uno, yo lo expreso, como tú lo estás asimilando y luego como lo ejecutas. Son cosas distintas. Entonces, a lo mejor, quien está hablando detrás de la cámara, está diciendo una cosa que entiende perfectamente, pero el otro lado no lo acoge igual y al final es un poco como el teléfono es cacharrado. Queremos decir una cosa y se hace otra. Y eso es complicado. Pero, ¿por qué os digo todo esto? Porque tenéis que tener una estrategia en todo ese plazo de tiempo, porque van a pasar muchas cosas y cosas muy jodidas y cosas que no os van a gustar ni un pelo. Pero ni un pelo. Económicamente, en Bitcoin, en criptomonedas, en el mundo, van a pasar muchas cosas muy feas. No os estoy metiendo miedo, sino que es la experiencia, es que en ciclos anteriores se ha pasado ya. Entonces, lo que sí quiero es que, o lo que me gustaría transmitiros es que estéis preparados para esos momentos. Pero bueno, esto seguiremos hablando a lo largo y tendido en el canal a lo largo del tiempo. Pero solamente un poco, porque muchas veces me gusta que la gente, o los que estáis ahí delante, detrás de las cámaras, pues sepáis un poco cuál es el rumbo, cuál es el objetivo de todo esto. Al menos para mí, con el canal, con lo que digo, con las tonterías que muchas veces suelto, pues viene a colación de todo esto. Es un plan a más largo plazo. En el cual, evidentemente, entra el hold, entra el trading, y entra en los futuros, y entra a perder dinero, y entra a ganar dinero, porque eso es una realidad. Pero que por el camino tengamos un porcentaje mayor de beneficios que de pérdidas. Dicho esto, Bitcoin hará lo que le dé la gana. Nosotros estaremos intentando adivinar lo que van a hacer estos cabroncetes. Y, bueno, pues de momento, de lo malo, malo, no ha estado nada mal. La verdad, llevamos una muy buena temporada. Hemos, un mes pasado, igual que septiembre fue raro, octubre ha sido muy bueno. Vamos a ver qué tal se porta en noviembre. Que puede ser un mes de transición tranquilamente. Yo creo que al final puede ser potente, y en cualquier momento podría saltar. Me hubiera gustado más que esta semana, porque era importante, ¿no? Esta semana cerrar por encima de 65.000, que ya lo dije un par de veces, para poder hacer un máximo la semana que viene. ¿Esto quiere decir que la semana que viene no podemos hacer un máximo? No. Simplemente estamos aquí muy planos, a la espera de que pasen cosas, y con el volumen cada vez más abajo. Eso es lo que a mí no me mola, el tema del volumen. Bien. Dicho esto, Ethereum. Vamos a seguir, porque hay que seguir. Más allá del Bitcoin. Ethereum se está aportando mejor que Bitcoin. Ya lo llevamos diciendo un tiempo. Es el que nos va a ir diciendo, seguramente, otra vez, otra vez, hasta dónde vamos a llegar. Tiene la zona de soporte que ya tenemos marcada. Es 4.188 aproximadamente, ¿vale? Desde los cierres máximos anteriores. Es la zona más o menos decente, ¿vale? Con este otro soporte que tiene aquí. Y en la zona de 4.000. Take profit número 1 lo tenemos ahí, en 4.500, 4.600. Que ahora es el que ha tocado. Se ha venido abajo. Y ahora tendrá que venirse a la parte de arriba, ¿vale? Y ya consolidada por encima. En la zona de 4.800, tocar los 5.000 posiblemente. Globalmente, para mí, la zona de 6.000, que es la zona en la que confluye este TP2 y el TP1 del movimiento completo global, la confluencia que hay aquí, para mí, los 6.000 es una zona exquisita y excelente para el final de año de Ethereum. Ya veremos lo que se cumple o lo que no. Objetivo final, yo creo que puede estar incluso en 7.500 para el ciclo, incluso 8.000. O sea, está muy fuerte, está muy fuerte. Bueno, aquí tenemos Block, que sigue muy bien. Viene a apoyarse en la EMA-20. Es curioso, ¿eh? Como algo tan joven. Está teniendo tanta potencia. Porque no es normal que vengan, se apoyen en la EMA-20 y sigan. O sea, esto es tremendo. La potencia que tiene este proyecto es brutal. Vamos a ver, porque me habéis pedido, tengo aquí varias peticiones. Otero, que ha pedido Algorand. Y ahora tenemos por aquí. Vale, bueno, pues está haciendo una pedazo de bandera, banderín estandarte, como lo quieras llamar, por encima de toda esta zona de soporte. Vale, de este máximo que hizo. Máximo, máximo, toque y al infierno. Pues todo lo que sea consolidado por encima de esa zona. Y en la zona es muy bueno. Está cogiendo mucho dinero en la zona. Ten en cuenta que está subida hasta la parte de aquí. Hasta el 8 de octubre. Donde ya bajó el volumen y se quedó un poquito más bajito. Más como el momento antes de esta gran subida. Bueno, pues está en una zona de acumulación muy, muy rica. Fíjate que está siempre por encima del 50%. Además Algorand para eso es bastante predecible. En tanto en cuanto esté en una zona superior o una zona inferior. Lo tenemos claro. Al estar en una zona superior. Muy bien. Creo que la va a mantener y me meteré un pepinazo. Que a lo mejor para meter ese pepinazo necesita una pequeña caída. No lo sé. Pero bueno, yo te digo que en el mismo momento en que Bitcoin empiece a arrancar. Bitcoin independencia del mercado. Esto es lo que hay. Otra vez Algorand va a irse arriba. Creo que cualquier compra por la zona de 1.55. Es muy buena. Yo creo que la media de 100 es la que nos puede dar bastantes pistas si no se va a la mitad del mercado. Y luego la otra zona muy buena que tenemos es este pico que hay aquí en la zona de 1.20. Son los dos puntos más interesantes que tiene. Si estás dentro ya o si estás consolidado en esta zona. Mientras no baje. Yo es que soy un poco radical en ese aspecto. Mientras no baje a 1.20 no le veo razón más. O sea, una media de 200 si te quieres 1.30. Venga, vamos a venderte esto. 1.30 no hay más interés por poner zonas. Ahora si me dices, es que he comprado en la parte de arriba. Pues entonces te diría que la media de 100 sí puede ser interesante a lo mejor para promediar. ¿Vale? Media de 100 porque es una en la que puede rebotar. Y media de 200 sería otro promedio para promediar porque es tocarla o pierdirla un poquito y rebotar. Eso es lo que veo en Algorand. Más allá de esto, podemos ver, por ejemplo, de estos mínimos que hizo. ¿Veis? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. A estos máximos que hizo. 1, 2 y casi casi 3. Vamos a ver qué TPS tiene esto. Y fíjate que curioso. Que no sé. Yo no creo en las casualidades. Tenemos aquí un TP1 que lo ha cumplido del carajo. Y vamos a ver ahora aquí un TP2. A ver, aquí. Más o menos ahí. Un TP2. ¿Vale? Que debería de ser después de estar entre estas zonas. Tocar el TP, pasarlo, apoyarse en él y saber por qué tiene que ir. ¿Vale? TP1 y TP2 se suelen cumplir bastante, bastante. Y en general, cada vez que hay un arranque. Y más desde este movimiento tan... Que ya tiene tiempo. ¿Vale? Porque esto viene desde febrero. Siento que la medición que acabamos de hacer es desde febrero. Con lo cual, oye. No está mal. Además, fijad... Joder, mira. Encima, el TP2 coincide con el cierre de una taza con su asa. ¿Vale? ¿Veis? Esto es una taza. Todo esto es una taza. Y aquí tenemos un asa. Esto se puede meter un pepinazo importante. Pero muy importante. ¿Vale? Entonces, bueno. Vamos a ver cómo se comporta. Pero el TP2 en la zona de 3,5 puede estar bastante, bastante bien. Vamos a guardarlo. Que no se nos pierda. ¿Qué más tenemos por aquí? Humberto. Don Humberto. Ay, Dios mío. XLM. Estelar. Vale. La resistencia está bastante clara. Ahora. Es que si lo vemos contra el Bitcoin, por ejemplo, vemos las zonas muy, muy claras. Porque se metió en una zona ahí un poquito enrevesada. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues, más o menos esta zona. Bueno, vamos a atrarlos la... Vamos a vernos aquí, aquí, aquí. En cualquiera de estas zonas. Esta zona es bastante amplia. ¿Vale? Pero bueno, desde este cierre... Esto es... Aquí tenemos apoyos. Tenemos apoyos. Tenemos apoyos. Tenemos más apoyos aquí. Es una zona bastante importante. Pero mientras no rompa esta resistencia. ¿Vale? Primera resistencia por este apoyo que hizo aquí. Es la que tenemos marcada de este apoyo que tenemos aquí. Difícil lo tiene. Hasta que no arranque Bitcoin, nada. Por debajo. 0,26 más o menos. 0,25, 9, 0,26. Esta zona es la que debemos de no perder. Ha costado bastante. ¿Vale? Salió de un poquito de la mierda. Se ha apoyado. Se está volviendo a apoyar en zona de construcción. ¿Vale? Pues con lo cual, a partir de aquí, yo creo que si el mercado va un poquito bien, con facilidad en el momento que llega a esta zona de RSI, misma que aquí, pasará la resistencia y debería de ir a la zona de 0,70. Pero a Estelar es muy peculiar. A Estelar la putean bastante y de repente aparecen y desaparecen los inversores que tiene con una facilidad pasmosa. No me preguntes por qué. Pero yo creo que juegan bastante, bastante con ella. Tiene eso que... No sé. Yo la utilizo bastante, yo para mí la uso mucho. Quisiera utilizarla más, porque la tuviesen en MassExchange, donde a lo mejor hago intercambio de algún token de estos guarros y cosas así, pero hay algunos que no la tienen. Y bueno, pues ya sabéis que el tráfico de influencias funciona de maravilla. Y es lo que hay. Es lo que hay. Fijaros el patito que tiene aquí. Esto es un dragón. Y es probable que pueda pasar este máximo anterior. Tenemos aquí una especie de doble techo, pero que no se ha cumplido, por eso tendría que haber venido hasta esta zona. Cosa que era jarto, imposible. Por eso muchas veces, cuando miráis un doble techo, no, es que hemos llegado aquí a un doble techo. Este un doble techo tendría que haber hecho esto. Pam, pam. ¿Es posible? Yo no lo veo. Entonces, bueno, creo que está saliendo de este apoyo que hizo aquí en semanal, este apoyo que hizo aquí en semanal. Puede hacer un apoyo un poquito más abajo y volver a hacer otra arrancada y ya pasar esta zona de resistencia. Y por qué no intentar hacer un doblete, un doble o nada, y sea a los 0,70. Yo creo que es bastante posible. Que lo haga o no, lo veremos. Lo iremos viendo. Yo tengo estelar, siempre tengo estelar. ICP. Esta computación. Ahí que no se van a vender a ellos, pero es complicado. De momento, técnicamente, tiene un muy buen análisis. Ya vimos hace poco este. Rompió apoyo y ya está empezando a hacer cruce. Va a venir el cruce de la M20 con la de 50 ya. Con lo cual, creo, creo que de donde está, pues fácilmente se nos va a venir a este máximo relativo anterior, 61%. Y como poco, a la zona de 61,73. Esto es el máximo de aquí. 25%. Y aquí tenemos otra paraíña en la zona de un, no sé, como un 15, un 18, por ahí, a ver. Un 15. Tenemos 15, 25, 60%. ¿Vale? Vamos a ver las que cumple. Yo lo veo bastante, bastante probable. Que haga eso. Técnicamente, está así. ¿Veis? Un suelo, dos suelos, línea de tendencia con el toque inicial, 1, 2 y a la tercera cruce. Ya ha hecho la vuelta atrás, pullback. Sigue avanzando. Está consolidando por la zona. Ahora, media de 50 ya la hemos pasado. La hemos vuelto atrás, la hemos vuelto a tocar. Hemos vuelto a salir arriba. Ahora lo que le falta es ir a por la de 100 y luego que le salga la de 200. Pues ahí no han salido los dientes. El tercer diente ahí no ha salido. Entonces yo la veo bien. ¿Objetivos posibles? Claro. Zona de estos máximos relativos anteriores, 57 por un lado, 61 por el otro y 79, 80 por el otro. A partir de ahí, Dios dirá, hay que ver cómo llega, con qué fuerza llega y de qué manera lo hace, cómo lo consolida. Lo importante es las consolidaciones que se hagan. ¿Qué más teníamos por ahí? HNT, hombre, tú también. Venga, hnt, vale. HNT tiene varias cositas. En principio, se está comportando técnicamente muy bien. ¿Por qué tengo yo aquí esta? Pues posiblemente porque la tiré. Logarítmico, claro. Está dentro de un canal que parecía que se iba a convertir en una cuña, pero la ha roto, la ha roto con mucha potencia. De esta parte, veis estos dos TPs, son de este último movimiento descendente. Si no venimos aquí del mínimo al máximo, tenemos el TP1, que lo ha cumplido. Fijaros cómo llegó perfectamente, hizo el retroceso, se apoyó en su soporte natural, rebotó con mucha fuerza, ha atravesado como antequilla el TP1 y hoy, después de haber abierto por encima del TP1, rompió, roto, confirmado, está yendo a por el TP2. ¿Quiere decir esto que va a llegar a él? No lo sé. Puede ser que sí. Yo creo que si no lo hace de una, en dos o tres lo hará. Y luego ya debería de venirse a tocar la confluencia del TP1 con esta línea de tendencia. ¿Es probable? Sí. Depende de los fundamentales que tenga. Si los fundamentales son buenos, vendrán a apoyarse y luego volverá a tirar. Volverá a tirar y el TP3 ya, estamos hablando de irnos a la zona de 51. Entonces vamos a ver, vamos a marcar el TP3, porque es posible y con la fuerza que tiene, guau. Dices, bueno, es que está en una sobrecompra brutal, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero con estas zonas de sobrecompra, ahora viene así, ahora hace así, y te hace otra vez así, y te hace otra vez así, incluso baja más, y te hace un piquito aquí, y está en el TP3, ya no en el 3, está en el 4, si te hace algo así. Pa, 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 ya está en el 4. Entonces, los indicadores, ya lo digo, son un 10% de nuestras tomas de decisiones de lo que puede hacer o no puede hacer un valor. Tampoco hay que fiarse al 100% de lo que dicen, ni mucho menos. Primero, soporte, resistencias, comportamientos que están fuera de toda norma. Ya hemos visto como valores, por ejemplo, como Shiba, reventaba por todos lados, super sobrecompras y ha seguido. Muchas veces dices, no tiene sentido. Lo que no tiene sentido, a lo mejor para ti, a otros sí le cuadra. Entonces, esto tenerlo en cuenta. A mí esto no me cuadra, ya, pero está moviéndose, con lo cual a otra persona sí le está cuadrando. Esto hay que... Fijaros como aquí, hizo estos dos piquitos. Vamos a ponerle, para que muchas veces estas cosas, verlas aquí. Hizo estos dos piquitos, pam, pam, y nos fuimos para abajo. Aquí ha hecho uno, y va a hacer el segundo. Posiblemente alguno ha vendido ahí. Ha hecho, uy, yo vendo, cuando ha hecho ese pico. Porque va a hacer otro pico, otro doble pico, y no va a hacer lo mismo que la vez anterior, pero a lo bestia. Y no, y sin embargo ha seguido, con lo cual es posible que luego venga y haya un apoyo aquí para hacer otro pico. O sea, por eso el tema del RSI hay que ir entendiéndolo muy bien, también en base a otras mediciones más que nos puedan dar otras pistas que puedan ser mejores. De momento, la zona de 40 puede llegar en breve y afianzar, inclusive, por encima de la zona de 43. Normal es que venga aquí, toque, y se venga a apoyar a esta zona. Luego ya como llega el TP2 y lo pasa y llega el TP3, ya lo veremos posteriormente, pero de momento va muy, muy, muy bien. Por debajo, soporte 1, está claro, en la zona de 26.46. Y soporte 2, ya una vez perdido, en el mínimo relativo que tiene aquí, en 16.54. Ya está en la zona de 10, que tiene un soporte muy, muy importante. Y poca cosa más. Y yo creo que esto es todo, esto es todo por las peticiones. Bien, espero que os sean de utilidad estos análisis. En la parte del Bitcoin contra las altcoins, pues van, vamos a ver, porcentaje de cambio, aquí vamos a verlo así. Me gusta verlo positivo, mejor que lo negativo. Bueno, pues maná otro 8%, LRC, bueno, es que están saliendo en JIN, 13%. Les digo que cada día iban a salir disparadas unas, unas mejor que otras, hoy unas, mañana otras, poco a poco van a seguir, Solana sigue, Mir, Kutum, aquí básica tensión token, inclusive Stork, vale, muy bien. Y de las que yo tengo quiero que suban, no, GN, muy poquito, tiene que subir más, coño. Alice, muy bien, también, y bueno, pues BT está todavía un poquito verde, pero hay pecado, vamos a ver una cosa, vamos a ver una cosa, voy a ponerlo por símbolo, porque si no lo me entero. Para que veáis, fijaros, mira, Tita está a puntito de caramelito, a punto de romper, ¿por qué? Quizás necesita hacer otro pullback, o apoyarse en la línea de 20, pero para mí está, yo creo que ya está en compra, por varios motivos, uno, uno, dos, tres, cuatro toques, ruptura, pullback realizado, primer cruce realizado, cruce de la 20 con 50, está aquí, con lo cual, bam. ¿Puede venirse un poquito abajo ya por apoyarse en la M20? Sí, si queréis hacerlo, por ejemplo, esto es un regalo, ¿vale? Para todos, yo voy a hacer compra ahora, ¿por qué? Porque está justo donde tenía que estar. Quizás haga una compra ahora mismo, tal cual, 12-12, 12-10, me da igual dónde me pille ahora cuando pase al exchange, y ponga otra en la línea de tendencia, un poquito más abajo, y quizás la suba, la baje, pero tampoco es demasiado, porque es que si hace un pullback, aunque sea en uno o dos días, aunque mañana inclusive baje, ¿vale? Estamos hablando de un 5,5%, tampoco es mucho, ¿vale? ¿Cuáles serían los objetivos de este entrada de tita? Por ejemplo, ahora mismo, pues, primer objetivo, ¿vale? Está más o menos aquí, en una zona de entre el 10 y el 14%, ¿vale? Bueno, y el no, entre el 10 y el 13%, ¿vale? En esta zona de aquí, máximos de aquí, con estos mínimos de aquí. Segundo objetivo, en el caso de que se ponga fuerte de verdad, ya tenemos aquí estos máximos. ¿Vale? Veis que toca una vez, otra vez, otra vez, otra vez, por si no que nos queremos venir muy arriba, aquí, en la zona de 17,38. Lo cual, lo cual, eso sí nos supondría un 42%. ¿Que se puede ir más arriba? Sí, pero, bueno, eso luego ya depende de cada uno lo que quiera coger, lo que no quiera coger. Creo que puede ser una entrada bastante maja. ¿Por qué no me voy más arriba? Porque esta zona de 17 y pico, ¿vale? 17,30, por ejemplo, que yo haría máximos, vamos a marcarla. Aquí. ¿Veis que hay que ir a una zona de apoyo importante? A zona de apoyo importante. Si el mercado no la acompaña, puede que se venga muy rápido y luego caiga. Entonces, inclusive la línea de 200, la media de 200 puede ser un muy buen objetivo, un muy buen segundo objetivo. Digamos que partimos del 12,10 o 12, 12, lo que sea. Media de 100, 10%, un toque. Y un poquito antes de la media de 200, 32% o incluso 30%, segundo objetivo. Muy bueno sería un regalo de navegantes, ¿vale? Yo no os digo nada. Luego cada uno que haga lo que le dé la gana y lo que le salga del mino. Para que luego digan que aquí no se dicen las cosas claras. Vamos a ponerlo como objetivo 1 y como objetivo 2 aquí en la zona de... Y 0,27. Un poquito de espanol para hacer números redondos. Si teníamos un... Hemos dicho un 10% y algo... Bueno, solo un 30 más o menos, ¿vale? Creo que está bastante, bastante bien. Vamos a ponérnosla en azul clarito. Y bueno, ve que está aquí. Tiene una composición muy, muy, muy similar. Sí que es verdad que ya ha hecho 1 y 2 porque ya hizo el cruce. ¿Veis que este cruce de la EMA 20 con la de 50? Según lo hizo, entrada, pam, pam. ¿Cuánto ha subido? Pues un día un 13, otro día un 4, o sea un 17, 18%. Un poquito más incluso ha estado. Ha llegado justo a la zona de resistencia. Y fijaros la media de 200 es como ha tocado. Pues exactamente es lo mismo que va a pasar con Tita. Regalo para la audiencia. Como he estado, hoy me encuentro de buen humor. Bien, dicho esto, vamos a terminar con Bitcoin. Bueno, pues mira, va a hacer una muy buena vela de 4 horas. ¿Por qué? Porque entre esta, no es una jarami porque tiene mucho rabito, pero bueno. Podría haberse lo sido, ¿no? Vamos a tomarlo muy buena vela de 4 horas. Porque fijaros que además cuando ha caído, una interpretación de velas, ¿vale? Cuando ha caído no ha llegado a hacerle sombra a todo el cuerpo, la mecha. Y ha rebotado muy potente, abrazando a toda esta zona, ¿veis? Toda esta zona que no se conseguía pasar de ahí, no se conseguía pasar de ahí, por eso hemos caído. Pues sí, ha pasado de ahí con toda su chulería. Ya se ha ido hacia arriba. O sea, vamos a ver qué tal continúa. Y si es capaz de llegar a la línea de tendencia, tocarla y pasarla o volver a caer. Sea como fuere, espero que sea la operación que queréis, como la queréis y que os salga bien. Y dicho esto, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias!